Vamos a mover Liniere, se pone en marcha el campeonato, la nueva ilusión para Defensoras de Cambaceres. Señores, está en marcha el campeonato para Defensoras de Cambaceres. Hola, Gabriel en mi casa, escuchando al rojo, buena transmisión, abrazo de gol. Se viene Defensoras de Cambaceres, viene corriendo por esa pelota. Ahí va el ataque, lo tiene el número 7 en cara por ese balón. Domino la pelota Torancio, remata Torancio. Y el balón que pega el arquero Díaz primero, en el primer minuto del partido con Torancio. Centro contra el área, el rechazo, el mal remate, impresionante el arquero. Cada agente Defensoras de Cambaceres se proyecta otra vez el conjunto de la topadora con Mariño. Centro hacia el área, atención, mal remate, penal. Penal de Rodolfo Fernández, lo tocó a la pasada. Hay penal para Liniere. De este primer tiempo le está pidiendo a Lovelos que no se adelante. Salaberry frente al balón, a ver Lovelos. Toma carrera, es jugador de Liniere, Pita Rodríguez. Ahí va Salaberry, ahí va Lovelos, tiró, gol. Gol de Liniere. Gran remate de Salaberry. Abajo, un palo para poner en ventaja al conjunto de Liniere en Ensenada. Pita el árbitro del partido, muy jugado. A la izquierda está Peirús. Ahí va Leonel García, le pegó, y el arquero. El arquero voló junto al parante derecho y mandó la pelota al coro. No, no pudo Díaz, perdió la pelota, sale jugando a la gente en línea de expresión. La defensa de los camaseles, se viene con el rayo Díaz. Viene corriendo Ferraro, ahí va el número 10. En cara a Ferraro, se viene a meter en el área. ¡Para remate, cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! La defensa de los camaseles de Elías Torancio. Fue el que metió la cabeza en el área. ¿Quién? Metió un pelotazo largo arriba, sacaba de cabeza. El número 4, Liniere, es el jugador Dimota. Presiona la cama con Torancio. Torancio para Ibares. En la tuya, Ibares, 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 Ibares. ¡Remató el arquero! Muy bien el arquero. Abajo, junto al parante derecho, le sacó el gol Ibares. La pinta al árbitro a jugar, señores. Va Defensor de Cáceres con la pelota a través de Coronel. Y Coronel que se la deja para Tomás Esquiel. En lo alto, buscaba ahí para el conjunto de Ensenada. Recibe ahora Ferraro. Ferraro que la pone para la llegada de Ibares. Ibares con el balón. En cara por Otto García. Se mete la línea. Y va por Otto, por Otto. El centro, por lo bajo. Resta el Defensor de Liniere. Se salva la valla del conjunto. Visita Ancara. Ahora Torancio para Defensor de Cáceres. Se intenta con Ecuador Rodolfo Fernández. Por el medio, Por Otto García. Ahí va Rodolfo. La pone larga para Por Otto. Cámba quiere el segundo. Ahí va Por Otto. Se abrió por la derecha. Insiste Leonel García. Va por ese balón. Levanta la cabeza. Lo tiró por arriba. Ahí está. Lo tiene el rojo. Cabezazo. Sacó el Defensor en la línea. No pudo conectar Torancio. Y Cámba se perdió el segundo. Insiste Cámba que va a buscar en esta jugada. Lo tuvo ahí con Torancio. Recién salvaron su larilla. Aparece Rosa Quintero habilitado. Lo tiene el colombiano. Va a rematar. Enganchó. Le va a pegar. Va a Rosa Quintero. Tiró. Penal. No fue. La sacó con el pecho. Reclaman penal. El hábito dice que no. Que la sacó con el pecho. Un Defensor en la línea. El Libenson. Brian Herrera. Hablan del penal. Pero por qué no hablan que en el gol de Cambacere fue falta Lucas Míguens. Bueno. ¿Vos viste falta en el gol de Torancio? No. 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 No recuerdo haber visto falta. Bueno. Una roja saca. Sí. Una roja sobre. Una falta sobre Rodolfo Fernández. Es el 15. Recién ingresado. Entonces Córdoba. Que una de las pocas intervenciones que ha tenido en el partido. Cara se viene sobre el sector. Queda de va a Grosso. Con uno menos. Viene y inicia el ataque. En cara a Grosso. La marca de Rosa Quintero. Insiste. Grosso. Metió el centro. Contra la área. Cabezazo. De Cermesonio. Afortunadamente afuera. La victoria. Se adelanta por Otto García. Ahí viene el centro. Arriba. Ahí está el cabezazo. El Rayo Díaz. La tiró afuera. Es para Coronel. Coronel para Ferrario. Ferrario que se viene. Ahí va Ferrario. Ferrario que toca para Cayeli. Ha abierto por Otto García por la derecha. Tocó Cayeli. Cayeli para Por Otto. Falta. Fuerte infracción del número 3 de Godoy que tenía tarjeta amarilla. Lo tiene que echar. Porque está amonestado. Ahí Por Otto García le indica. Sí, sí. Ahí está. Le va a sacar la roja. Lo llama Godoy. Entonces segundo amonestado. Y como indica el reglamento, expulsión. Termina siendo un mejor resultado para la visita. Díaz Perú que no tiene nada de apuro, obviamente. Saco Díaz Perú. Se terminó el partido. Final del juego. Empataron defensores de Cambaceres y Liniers. Uno a uno.